Me llamo Conchi Rodríguez Martínez, soy diseñadora de moda y he hecho una residencia de producción artística aquí en Las Cigarreras durante dos meses y he hecho una colección de ropa y de complementos que habla sobre el juego y la necesidad de jugar para el ser humano. Todo empieza cuando me voy buscando por la provincia de Alicante fábricas donde me hicieran un tejido en particular y en una de esas fábricas tenían un excedente de tejido con el que se hacían las muñecas en los años 90 y cuando la producción se fue a China les dejaron ahí un montón de metros de tela, que ya no iban a ser utilizadas nunca, entonces me cedieron esas telas y he hecho la colección con ese tejido y también por eso habla del juego y de lo importante que es para el ser humano, el adulto también seguir jugando porque para mí el hecho de diseñar es poder seguir jugando cuando ya se supone que ha sobrepasado la edad de poder hacerlo. En la colección ha participado un grupo de mujeres que tienen un taller de costura y son mujeres sin riesgo de vulnerabilidad social. Hicimos dos actividades y una de ellas fue en un mono ellas estuvieron pensando dónde esconderme bolsillos secretos en los que había pompones, que es un elemento que se ha repetido durante la colección y también un mensaje que decía a Ama Made in Cielo, que es como se llama esta asociación, nos gusta jugar y bueno me estuvieron escondiendo bolsillos por el mono que yo tenía que encontrar y la otra actividad fue escondimos las piezas de un body por las cigarreras, ellas tuvieron que encontrarlas y luego armar ese patrón sobre un busto. Pues la colección son ocho looks completos, cuatro de hombre y cuatro de mujer y también hay complementos, hay una mochila, bolsos y bueno hay elementos del juego que se repiten porque para mí por ejemplo hay partes del cuerpo como las rodillas, las muñecas que siempre salen perjudicadas cuando eres pequeño estás jugando, entonces algunas de las prendas pues tienen algún detalle en esas partes. Luego se hacen guiños también a empresas famosas de la provincia que durante toda nuestra infancia nos ha acompañado y bueno y se utiliza un poco el humor también en la colección. La colección se llama Segundo Tiempo porque habla sobre las segundas oportunidades y como para las telas se les dio un uso cuando ya no iban a servir para nada y también al poder contar con esta asociación que da una segunda oportunidad a mujeres en este caso que tienen más difícil acceso al mundo del trabajo. La residencia aquí en Cigarreras también me ha permitido contar con un espacio en el que he podido trabajar y focalizarme en este proyecto y estar rodeada de otras personas que bueno que nos han prestado, nos hemos prestado colaboración y bueno y ha sido una oportunidad muy grande.